Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos permanentemente aquí en TVNCTV. Hoy vamos a analizar un tópico nueva vez de lo que acontece en la República Dominicana. Les recuerdo darle a seguir, darle a la campanita y compartir la emisión de hoy con sus amistades. En la República Dominicana, más del 40% de la población vive bajo la línea de pobreza. En todas partes, son evidentes las desigualdades y la mayoría de la población cae en uno de los dos extremos. Las familias son o muy ricas o muy pobres. Muchos niños sufren las consecuencias de vivir en la pobreza, principalmente en lo concerniente a la salud, la educación y del trabajo. Algunos niños se ven particularmente afectados y como resultado quedan marginados de la sociedad. Entre ellos se encuentran los niños de madres solteras, niños de inmigrantes, así como niños que viven en regiones rurales. Más del 40% de los niños dominicanos son analfabetos. Los niños que viven en áreas rurales, al igual que los niños inmigrantes, no tienen fácil acceso a las escuelas. Además, la calidad de la educación en sí no es tan buena como debería ser. Los profesores están mal capacitados. Los programas escolares no son los indicados para las necesidades de los estudiantes y muchas de las instalaciones educativas necesitan ya reparación. También es alarmante el hecho de que en la República Dominicana únicamente el 60% de los niños finalizan su educación, su educación primaria. Asimismo, muchas familias están a favor de que los niños dejen la escuela para trabajar a tiempo completo y así mejorar la economía del hogar. ¿Cómo está esto del trabajo infantil? En la República Dominicana, uno de cada diez niños se ve obligado a trabajar. El país ha priorizado este problema y ha modificado su legislación como parte del esfuerzo para erradicarlo. Pero el trabajo infantil en la República Dominicana sigue siendo un problema muy real. Muchos niños sufren explotación en entornos agrícolas. Otros niños se han convertido en víctimas de una peor forma de comercio. Por ejemplo, la expansión del turismo ha conducido a los niños a ser explotados por traficantes sexuales que obligan a sus víctimas a prostituirse o a ser sujetos de numerables y abominables prácticas sexuales. A esto hay que agregar el matrimonio infantil. En la República Dominicana, el 40% de las jóvenes se ven obligadas a casarse antes de los 18 años. Las preparan desde muy temprano para su futuro papel como esposas. No obstante, estos matrimonios muchas veces tienen consecuencias graves para la salud de las jóvenes quienes aún no comprenden lo que implica el matrimonio. Derecho a la identidad. En la República Dominicana, más de un cuarto de los nacimientos no se declaran oficialmente ante las autoridades públicas. El gobierno ha intentado mejorar esta situación, pero sus esfuerzos siguen siendo insuficientes. Por consiguiente, hay niños que no tienen ni identidad oficial ni nacionalidad. Esto ocasiona grandes dificultades para aquellas personas que, por ser consideradas como invisibles ante los ojos de la sociedad, no pueden disfrutar de sus derechos. En nuestro país, lo único que interesa es ocupar una posición política para hacerse ricos antes de lo que la lógica indica y que al pueblo se lo lleve el mismo Satán. Porque los llamados líderes dominicanos, en todos los renglones, para lo único que sirven es para joderle la paciencia a la nación entera. Gracias. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo darle a la campanita, darle a suscribirse y compartir esta emisión de hoy. Hasta entonces, Dios con todos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV y Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública. Un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada, para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!